Yo paré con una correa, porque doy fuetazo, la gente me dicen alfa bálvara sasazo, yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma, tienes que quitar, te llevo el toro con tu tumba, el que no amaga, tú me vas a dar y la de tu casa no la paga, en el movimiento soy el más completo, mi fe no mueve montaña, el país completo, al lado de mí tú no respiras cuando compro un carro como todo atrás usted me tira, yo soy el hombre que tu mujer ama y jugando bolita, tú eres el que mama, yo he matao Pile Perrabola, pa' llegar a 100 millones nada más me falta una tingola, lo mío llega por el mueble, por eso estoy fuerte como Popeye tengo tigre, que si te pasa tú te dan tus reyes, no habito los mismos culos que un Teodoro Reyes tú lo que quieres es que esta patana te atropelle, yo soy millonario y canto como José Reyes a la onda de este pajarito he llegado lejos, la familia de mis papás son de marmoleco yo vivo la vida como venga no me quejo, y tengo la cabeza sin pelar como un ovejo yo soy el de todas las mujeres en la Cosme, mi boca ha visto más vulva que la Derica Cosme estoy en la ramada con mi familia amada, esperándote como la Nissan Alpada tú no eres un demagogo, tú rompiste el record, tú eres la sílaba completa tú eres un demag거� famil, tu eres un demagajcito Y el padre más los proteja y que el hijo los bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Tú eres bueno, pero esto es otra liga. Quítate, no siga. Barrocan y salen palomis. Los bacanísimos, él es body condomis. Ya todos esos culos yo me los comí. Y él es tu dueña sin condoni. La protombranza el ganador. Lo tengo sin batería y le rompimos el cargador. Tengo el hielo trabajan de productor. Pero tranquilo Jesucristo es mi manejador. La baby dijo que no trae ropa interior. Que le duele pero le gusta el dolor. Louis V, Prada, Gucci, Christian Dior. Dime en que se hay en que color. Y yo te lo compro. Pero dale baila como trompo. La compro es la rompo. Siempre Ferragamo, no te arroques con redron y foam. Toron de Macaque, Kikoku. 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 Tengo la calle igualita que el anafé de mi abuela, prendía, el alfa el jefe, Back Bunny, Chael produciendo. Back Bunny baby, le conejo malo, dímelo alfa, tenemos la calle caqueando 175 cantos. Es una vuelta y maroma, y caemos parao. ¡Suscríbete al canal! 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 But I still complain, I got a couple loose grooves but I'm not in pain And my head's not broken, it's just a sprain I got a healthy body but a shitty brain I'm good at rapping fast But I can't do it long That's why I'm rapping slow For the rest of this song Stevie, now I'm self-medicating No more doctors And I don't need pharmaceuticals to prosper Yeah, I do my best to hide it But I'm socially awkward The weirder you are, the more you have to offer All of this is bullshit Nothing means anything All of this is bullshit Nothing means anything All of this is bullshit Nothing means anything At all All of this is bullshit Nothing Means anything Oh, I guess it's over Alright, I'm gonna go hate myself some more I'll see you guys later